Hola, hoy voy a ser muy breve. Le voy a proponer algo absolutamente novedoso, original y probablemente enormemente revolucionario y audaz. Le voy a pedir que se plantee suponer que las personas a su alrededor no actúan con mala intención. A ver, me explico. Pero, cuando usted tiene una posición política, digamos, usted vota un partido de derechas, lo que supone es que los partidos de izquierdas quieren destruir a la sociedad y causar una serie de daños y son malvados villanos de caricatura. O bien, si usted milita en la izquierda y vota a la izquierda, suele creer que la derecha tiene como único objetivo el perjuicio de las grandes mayorías y el dañarle y el enriquecerse brutalmente y portarse mal con todo el tiempo porque son verdaderos villanos de caricatura. Yo conozco a muchas personas de la izquierda, lógicamente, que tienen las mejores intenciones del mundo para toda su sociedad, que han luchado toda su vida sin sacar nada para mejorar las condiciones, sobre todo los más desprotegidos en su sociedad. ¿Pues sabe cuál es el problema? Que he visto lo mismo en personas de derecho. Tienen las mismas buenas intenciones, aunque yo creo que sus aproximaciones y sus ideas, para lograrlos tan erradas, se equivocan y pueden ser incluso enormemente dañinas. Pero muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen las mejores intenciones del mundo. No son villanos. Conozco muchas personas que piensan distinto de mí en muchísimos aspectos que no son villanos, que no son malévolos. Conozco personas que comen carne y no odian a los animales, ni quieren ni disfrutan la crueldad. Mientras logres mayor crueldad en la crianza del animal y luego lo mates entre torturas horrorosas con el animal, gritando, desesperado, sintiendo que se le va la vida, más feliz serás tú con tu filete. No, mire, la mayoría de la gente que come carne no es así. Pero también, la mayoría de la gente que hace a veces un comentario sexista no es que odia a las mujeres y desee someterlas y devolverlas al mundo premedieval y al mundo de sumisión, abnegación y anulación de su personalidad y de la totalidad de sus derechos. Algunos sí. Pero la mayoría que hace un comentario, a veces un comentario totalmente inocente, o si no inocente, un comentario hecho sin tremendas malas intenciones, es dicho a lo bobo, porque todos hablamos a lo bobo, no significa que sea lo peor del universo. Alguien incluso puede hacer una observación que a alguien le podría parecer ligeramente racista sin ser racista. Alguien puede hacer propuestas de gobierno, propuestas sociales, propuestas de organización, propuestas económicas sin malevolencia. Mientras más lejos está la gente de nosotros, más fácil nos resulta satanizarlos. Y satanizamos con enorme facilidad. Y en estos tiempos, donde además las redes sociales te permiten la enorme lejanía de la persona a la que estás acusando y al mismo tiempo la cercanía de que sabes que tus palabras van a llegar a él y sus palabras de regreso van a llegar a ti instantáneamente, esa mezcla extraña de impunidad por la lejanía y violencia por la cercanía, hace que asumir malas intenciones en otras personas sea lo más fácil del mundo. Hay dos casos de hoy que a mí me llamaron mucho la atención. Hay una piloto de aviación civil en México, cosa que debería ser maravillosa, hay mujeres pilotos de aviación civil. Mire, yo conocí a la primera capitana de vuelo de Aeroméxico, que era la compañía oficial del gobierno mexicano, aquellos tiempos en que las aerolíneas eran de los gobiernos, y la primera mujer que volaba un avión, y yo vi gente bajarse del avión porque había una mujer a los controles. Y uno decía, pues tú eres tonto, yo conozco a otro piloto que todas las noches andan borrachándose en un bar alquillo suelo y me siento mucho más tranquilo con ella que con aquel salvaje. Pero yo vi a la gente bajarse del avión porque una mujer estaba como capitana del vuelo. El hecho de que haya cada vez más mujeres como capitanes de vuelo me parece extraordinario, pero esta chica cometió un error. Hizo un comentario al volar sobre la Plaza Central de México, sobre el Zócalo, donde se lleva a cabo la ceremonia de celebración de la independencia los días 15 de septiembre, dijo, yo tiraría una bomba sobre el Zócalo para acabar con el presidente y todos sus seguidores. Parece que no es afecta al gobierno actual de México, cosa que no es ningún delito. Debo recordarle a usted que por mucho que le guste el gobierno que tiene, oponerse a él no es un delito, y por mucho que le disguste el gobierno que tiene, defender ese gobierno tampoco es un delito. Entonces hizo el comentario de que les lanzaría una bomba. La han echado, la han suspendido de vuelo, y ha habido gente, y esto yo lo leí hoy, y me quedaba helado, lo dijo alguien además con aparente seriedad, es que era una terrorista que quería lanzar una bomba sobre una multitud de inocentes. Y yo decía, a ver, pero vamos a tener un poco de dimensión aquí. Yo te aseguro que esa chica nunca le lanzaría una bomba a nadie. Es una expresión verbal desafortunada, es una burrada que se dice como muchas personas, es que yo lo mato. Y cuando dice yo lo mato a nadie en sus cinco sentidos, salvo los especialistas en la ofensa en internet, te diría, ah, me ha amenazado de muerte, quieren matarme, porque él dijo que me va a matar, ha afirmado que desea asesinarme. No, a veces dices yo lo mato, como una expresión que cualquier persona normal entendería que no está implicando un real deseo de causarle un daño mortal a otra persona, por mal que te caiga en el momento. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que es un liberal además, yo tengo familia en Canadá y mis hijas que están en Canadá están más con los socialistas, con los socialdemócratas, que con los liberales, pero bueno, o sea, ni siquiera tengo una cercanía ideológica grande con Trudeau, pero reconozco que es un tipo razonablemente decente, cosa que no es muy difícil siendo canadiense, como dijo alguien, me dijo en Twitter hace poco, y se lo agradezco mucho, no me acuerdo quién eres, pero has acertado, cuando decía Canadá es Estados Unidos, pero bien hecho. Y decía yo, absolutamente cierto. Creo que Trudeau es un tipo razonablemente decente y buena persona, pero resulta que a los 29 años han descubierto, oh horror, que a los 29 años lo invitaron a una fiesta con el tema de las mil y una noches, y él se puso un maquillaje para oscurecerse la piel, y se puso un quefilla o un tocado en la cabeza que utilizan algunas tribus o etnias árabes, no sé cómo decirlo para que no suene como si estuviera despreciando, que no lo estoy haciendo, y han descubierto la fotografía de él, y entonces han dicho, ah, es que, fíjense el salto, todo lo que ha estado haciendo durante toda su carrera política en contra del racismo, toda su defensa de la inmigración, toda su defensa de la diversidad y la pluralidad cultural en Canadá, junto con su defensa de los pueblos originarios canadienses, es falso. La única verdad es que un día se pintó la cara de oscuro, y por lo tanto es un racista absoluto, porque hoy en día, pintarse la cara de negro, se considera una ofensa, y nadie en sus cinco sentidos lo haría, salvo que quiera ser de rey mago negro en una fiesta del 6 de enero, y no haya una persona de tez oscura en los alrededores, y entonces es lo más normal que alguien le pinten la cara y haga el papel del rey negro, porque la tradición indica que uno de los reyes magos tiene que ser negro. El chiste es que están en este momento, mientras hablo yo, mientras improviso todo esto, están despeguejando a Justin Trudeau por una cosa que hizo cuando tenía 29 años, que no estaba tan mal vista como ahora. La primera película sonora de la historia es el cantante de jazz, con el brillantísimo cantante Al Jolson, y en la historia de la película un chico judío quiere convertirse en cantante de jazz, y para ser cantante de jazz en aquella época había que pintarse como si fuera un negro, lo que se llama el blackface. Y en la película al final triunfa, consigue ser un cantante de jazz, y termina con aquella maravillosa versión de Mami que canta él en blackface. No creo que nadie dijera hoy que Al Jolson o que la película o que la intención del guionista era ser racistas. Estaban reflejando una realidad de ese momento. Sí había un gran racismo en las caricaturas que los shows de Minstrels, por ejemplo, hacían con los actores que se pintaban la cara de negro y caricaturizaban a esos negros que acababan de salir de la esclavitud. Es cierto que puede haber un gran componente de racismo, pero puede no haberlo. Pero lo que hacemos es la lectura de intenciones. Lo que queremos suponer es que quienquiera que lo haya hecho, quienquiera que haya dicho algo, quienquiera que haya hecho algo, quienquiera que haya expresado algo que nos resulta desagradable o que podemos interpretar como si fuera racista, sexista, de ultraderecha, fascista, nazi, promotor de bla, 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 si nosotros lo podemos interpretar así, por lo tanto, esa era su intención. Y si no, ¿usted no cree que alguien puede decir una burrada inocentemente? No sé, quizás si recorre su historia personal, pueda recordar alguna ocasión en que hizo un comentario absolutamente ofensivo o por lo menos pensó un comentario absolutamente ofensivo hacia otras personas, por ejemplo, hacia los heterosexuales, hacia las mujeres, hacia las personas de otro país. Todos los de X país son unos desgraciados, todos son unos ladrones, todos son unos, todos son esas generalizaciones que hacemos los seres humanos que sabemos que son inválidas, pero que cuando estás ofendido, cabreado, enfadado, puedes soltar tontamente. Que tratamos de evitar, que tratamos de cambiar porque hemos evolucionado, porque cambiamos, porque entendemos los errores del pasado y como seres humanos tratamos de no repetirlos. Pero para ello necesitamos también el derecho al perdón y el derecho a que no se asuman nuestras peores intenciones. Ya lo he recordado aquí, mire, yo fui criado en una sociedad terriblemente machista. La abnegación de las mujeres era uno de los valores fundamentales. Tenía que ser abnegada, tenía que callar, tenía que ser sufrida. Y esto se valoraba enormemente en el México en los años 60, 70, donde yo crecí. Mi abuela era más o menos así, mi madre era más o menos así. Trataban de conformarse ese modelo que además exaltaban las películas mexicanas de la llamada edad de oro del cine mexicano. Y seguramente hice comentarios en mi adolescencia y en mi juventud horrorosamente sexistas que hoy no solo no haría, sino que entendería el grave error que fue hacerlos. O la sociedad terriblemente homofóbica que todavía es México y en la que yo crecí. Y en la que seguramente en mi adolescencia y juventud hice chistes, comentarios, etcétera, que hoy me llenarían de vergüenza y me pondrían la cara roja al darme cuenta de qué barbaridades estábamos diciendo y qué estúpidos éramos y qué irracionales y qué insensibles estábamos siendo hacia unas personas que no tenían ningún merecimiento para ganarse nuestro desprecio, nuestra humillación, nuestra burla. Pero lo aprendimos. Y lo aprendimos porque los seres humanos aprenden, cambian, evolucionan. Y sobre todo porque no teníamos malas intenciones. El racista de odio, el racista que odia a las personas por su color, por su etnia, por su origen nacional, el verdadero discriminador al que le hierve la sangre cuando ve a otra persona distinta de él y la desprecia y la odia, es muy distinto de aquel que hace un comentario racista estúpido. Es muy distinto de aquel que fue criado en un ambiente en el cual ciertas cosas se veían normales y ha tenido que aprender que no lo son. Y como lo digo de individuos, lo digo también de sociedades. Sociedades enteras han tenido que evolucionar y a veces no evolucionan de manera uniforme. Usted sabe que en España hasta 1978 las mujeres no tenían derecho ni siquiera a tener propiedades, las administraban sus maridos o sus hermanos o sus padres. Y sabe usted que no tenían derecho a heredar, y sabe usted que no tenían derecho ni siquiera a viajar y sacar un pasaporte si no era con permiso de algún señor que les diera permiso, que las controlara y que lo autorizara. Esto que hoy nos horroriza en los países islámicos pasaba en la España de fines del siglo XX. Y en 41 años desde entonces hemos tenido que evolucionar enormemente y darnos cuenta de todo lo que estaba mal. Todo lo que estaba mal también en el racismo contra los gitanos y en el racismo contra los árabes. Los moros. Que palabra que todavía se usa despectivamente. Porque parte de la sociedad logró evolucionar, logró darse cuenta de que lo que se estaba haciendo se estaba haciendo muy mal, pero es una parte de la sociedad a la que le cuesta más trabajo. Le cuesta más trabajo adaptarse a una nueva forma de ver las cosas, a una forma más abierta, más respetuosa de los derechos, más defensora de las libertades, más comprensiva con las diferencias, la pluralidad y la diversidad de lo que era la sociedad en la que esa gente se crió. La lectura de intenciones, la idea de la malevolencia, se transfiere también a una cosa que yo hago y en la que yo trabajo hace muchos años, que es la lucha contra las pseudociencias. Y a veces me pasa con compañeros que están en la misma lucha de la divulgación, de la difusión, del intento de educación, de la alfabetización científica y de la defensa del pensamiento crítico. Un pequeño ayuntamiento perdido en la sierra hace un curso de reiki. Y estos van con el hacha... Ustedes son unos desgraciados que están promoviendo la irracionalidad que acaso les pagan a ustedes por hacer reiki. Y claro, muchas veces el concejal a cargo se queda así como, perdón, ¿de qué hablas? Es que el reiki es una estupidez. Y simple y sencillamente ocurre que el concejal a cargo no estaba ni enterado. ¿Qué coño vas a ver de reiki, hombre, por Dios? Y en vez de acercarse y decirle, oye, ¿tú sabes lo que es esto? No, ah, mira, te voy a explicar. El reiki es un invento del monje Usui. Que bueno, mira, es más, te pongo un vídeo de Mauricio donde te cuenta todo el mito del reiki. Y hombre, sería bueno que el municipio no le pagara al señor que viene a embaucar a la gente con el reiki. Es muy probable que el concejal te diga, hombre, caramba, yo no sabía nada de esto. Muchas gracias por informarme. Tomaremos las medidas oportunas. Pero cuando llegas acusándolos de ser cómplices de la estupidez y amigos de pamien y cosas por el estilo, hombre, lo único que consigues es que hagan lo que la gente hace cuando se siente atacada, que es levantar barreras, ponerse a la defensiva y no escucharte. La lectura de intenciones, el presuponer lo peor de nuestros queridos compatriotas, de nuestros congéneres, de nuestros conespecíficos, como usted le quiera llamar. Es un error. Es un error que creo que es gravísimo y es un error que creo que está emponzoñando aún más las relaciones humanas, sobre todo, insisto, hoy, en el mundo de las redes, en el mundo de la cercanía, lejanía, de Twitter o de Facebook o del grupo de Instagram, donde a veces el más tonto es el que más mensajes manda y en vez de decirle y estás haciendo una tontería, eres un desgraciado. Ese erróneo no quita que hay desgraciados, que no quita que hay miserables, que no quita que hay gente que actúa con las peores intenciones del mundo y no quita que es indispensable por salud e higiene social, señalarlos, denunciarlos, exhibirlos y tratar de impedir que su mensaje intoxique a otros sectores de la sociedad al tiempo que se respeta su sacrosanto derecho de ser un cretino y decir barbaridades. No cambiemos una cosa por la otra, como por cierto, también hacen muchos. Suponer las peores intenciones está emponzoñándonos. Intente usted en las redes sociales suponer que alguien cuando dice una barbaridad no la dice por maldad, no la dice sabiendo lo que dice, no la dice con las peores intenciones del mundo. Inténtenlo un rato. A lo mejor, es una idea mía, puedo estar totalmente equivocado, a lo mejor descubrimos que hay personas que piensan muy distinto que nosotros, que hay personas que son muy distintas que nosotros, que hay personas con las que no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca en una serie de temas, pero que son tan humanos como nosotros. Y el reconocerle su humanidad nos ayuda a no convertirnos en aquello que supuestamente estamos combatiendo. Y creo que eso sería un aprendizaje interesante para todos nosotros, sobre todo para los que creemos que la sociedad puede mejorar, pero que para que la sociedad mejore tenemos que reconocer lo que está mal y tratar de superarlo sin pasar por el viaje de la estremecedora superioridad moral en la que parece que están compitiendo como en una justa medieval tantos y tantos que habitan con su nombre o sin él, con su cara o sin ella en las redes sociales. ¿No cree usted? ¿No cree usted? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!